Yo te aviso, me gustas sin compromiso, contrasado con pelo liso, peligrosa y tu sumiso Yo te aviso, me gustas sin compromiso, contrasado con pelo liso, peligrosa y tu sumiso Miedo es lo que tu tienes, no soy quien te conviene, sé que en tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quien te acabaste Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica, a todos les gusta ir hablando de mi, a veces les oigo decir Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien Yo no sé portarme bien, nada bien Yo no sé portarme bien, nada bien Y en la sé que no entiende, pero me lo habla Y en la distancia corta, miradita larga Si te pongo a andar, tú te me cacharra, la vida no es nada, pa' pasarla, bla, bla, na' se va a morir Queriendo decir, atrévete, bruja, no mala, mu perra, mu jabra, cadabra Esta es pa' mí, así que ladra, rena en un dios, pero no tiene palabras Mira como afino, agarro y te va a tocar a ti, corta la jamarra, no hay una cigarra No hay barro sin agua, la poción buena la que te desgarra Por el cielo, vamos a volar, y sin miedo, vamos pa' allá Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Te besé, despacio yo te besé, dijiste que te embrujé, yeah, yeah Otra vez, otra vez Te besé, despacio yo te besé, dijiste que te embrujé, yeah, yeah Otra vez, otra vez Yo te aviso, me gusta sin compromiso Contranzao con pelo liso, peligros de tu sumiso Yo te aviso, me gusta sin compromiso Contranzao con pelo liso, peligros de tu sumiso Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, y eso es lo que me gusta No sé portarme bien, nada bien